Video 1. Nunca te metas con un mexicano. 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 ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuarto video, cuando estoy pedo y el mundo me vale madre. Quinto video, un tiro como los viejos tiempos. Oh, shit. No, 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 no. Sexto video, el pendejo que no sabe abrir las chelas. Güey, ¿te has dado cuentas? Güey, güey. Dile al Josué que abran las chelas, güey. Es cierto, güey. No, no, madre. No, 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 no. Güey, carnal, no seas culera, güey. Estápate las chelas, güey. No mames, güey, pero traemos destapador. Güey, no hay nada que podes destaparla aquí a la verga, güey. ¿Cómo que con qué no, güey? Güey, hasta con esta madre se puede destapar. ¿Qué traes? Ah, güey. Hay encendedor, no mames, güey. Hay tres encendedores, güey. No, por este culero está grabando. ¿Qué no sabes? ¿Qué no sabes? No sabes. No, güey, chido. ¿Cómo que eres del barrio? Eres de esos. No, chido, no sé, güey. No sean mamones, no sé, güey. No te pases de... ¿Y será el amor de él? ¿Cómo está el pedón? ¿Cómo está el pedón? Aparte es reunión de hombres, ¿no? Lo dijimos hoy. Enséganle, güey, enséganle. Güey, no te pases de verga, güey. Haces palanquita, pones tu dedo aquí. Güey, sacó una cuchara, papá. Sacó una cuchara, güey. Esta es la de mi lobato, güey. Esta es la de mi lobato, güey. Esta es la de mi lobato, güey. Ah, esta es la de mi lobato, güey. Es que el chido no la se abre con el encendedor, güey. No sé. No mames, ábrela, güey. Bueno, la se abre pero con la boca, güey. Ah, no mames. Ah, no mames, güey. Mucha cuchara salvaje, güey. No, no mames. Aparte de salvaje, pendejo, güey. Esto es twist. Ja, ja, ja. Esto sí es pendejo. No mames. Vamos a la verga, güey. Vamos a la verga, güey. Y por último, los fanfarrones. Espero que te hayan gustado. Suscríbete. No olvides suscribirte, activar la campanita y darle me gusta. Muchas gracias. Hasta luego.